Agradecemos a Walter Canunche, que es un típico mendocino y que, bueno, según titulan algunos medios nacionales, busca combatir el COVID-19 con la vitamina D. Gracias por su tiempo, doctor. Gracias a usted por la invitación. Saludos a la audiencia. A modo de introducción, le cuento, ¿no? En marzo, un hermano mío, médico deportólogo generalista, me dijo, toma siete gotitas de esto. Supongo que lo hice los domingos. Yo no pregunté por qué, porque no soy médico, soy periodista, pero justamente es vitamina D. Y hay un gran interrogante y ahora hay una investigación bastante avanzada por parte de ustedes con doble ciego, que nos interesaría saber cómo está y qué está viendo usted. Sí, el tema es que, independientemente de la marca, porque ahí mostraste una marca y eso, digamos, puede ser conflictivo. Nosotros, nuestro estudio no está auspiciado por la industria farmacéutica, sino por el gobierno nacional a través de una convocatoria del MINSI. Sí, esa se hizo a finales de marzo, principios de abril, fue bastante rápida, se presentaron casi mil trabajos con propuestas para diagnóstico y tratamiento y surgieron unos 64 originalmente, después se agregaron creo que cinco más, o sea que casi fueron 70 proyectos, de más de 900 que han recibido distintos financiamientos para investigar, investigar, tratar de validar lo que cada uno considera oportuno para esto de o hacer un diagnóstico o hacer una prevención y o un tratamiento en pacientes, padecientes de esta enfermedad que se llama COVID-19. Nosotros teníamos cuatro proyectos posibles, candidatos, uno para geriátricos, otro era para personal de salud, otro para pacientes portadores de la enfermedad y otro un poco más, digamos, auspicioso en cuanto a lo masivo que era en población en general, como para hacer prevención. Pero evidentemente la crisis, la necesidad hizo que de dos que presentamos finalmente, que era para personal de salud y para pacientes, bueno, ganara financiamiento de los pacientes. Nosotros hace 15 años venimos estudiando vitamina D, receptores de vitamina D, análogos de vitamina D, en distintas enfermedades, no solamente esto último que ha sido lo que tiene el gran auge, sino enfermedades que matan a mucha más gente que este virus. Estoy hablando de diabetes, estoy hablando de hipertensión, estoy hablando de muchas enfermedades cardiovasculares, penales. ¿Tenemos leer que la vitamina D ayuda a la diabetes, ayuda a la hipertensión? Sí. Nosotros hace 15 años trabajamos en eso. Y venimos teniendo resultados. Nosotros hay mucha gente en el mundo, o sea, no es que nosotros seamos, que hayamos descubierto el agujero del mate, como se dice por ahí. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno está en investigación, se mete en la mecanística no convencional de ciertas moléculas. Por ejemplo, la vitamina D, la gente solamente la asocia a problemas con los huesos. Si uno no tiene buenos niveles de vitamina D, los niños crecen menos, tienen laquitismo. Las mujeres posmenopausias tienen mayor predisposición a fracturas porque viene la osteoporosis. El hombre también, el varón también. O sea, solamente la parte endocrinológica, la parte osteopática, es la que siempre llamó la atención. Pero lamentablemente ya el nombre la ha predispuesto mal a esta molécula porque en realidad no es una vitamina, es una hormona. Entonces ya llamarse vitamina le da cierto como, 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 la han encasillado dentro de un cajoncito distinto. Como hormona regula muchísimas, muchísimos genes, más de 1500 genes que tienen mucho que ver, obviamente, con todo lo que se sabe del hueso, pero también tiene mucho que ver con el sistema inmunológico. Y esa es la parte más interesante del proyecto, ¿no? Que con vitamina D, en cantidad y calidad suficientes, podemos contribuir de manera así eficiente a mejorar el sistema de defensa. Desde lo preventivo y también desde lo terapéutico. No la vamos a comparar nunca contra una vacuna. Obviamente no lo cumple un rol de vacuna, pero sí un rol inmunológico, ¿no? Lo mismo una persona que esté inmunosuprimida, que su sistema inmune responda. O sea, no es casualidad que un niño tenga mejores argumentos de defensa que una persona de 70 u 80 años. Y eso porque su sistema inmune está en un momento de expansión, de desarrollo, de capacitación, que lo hace mucho más proclive a un anciano, a una persona de mucha edad, 80, 90, porque hoy en día, por suerte, la medicina ha logrado que la expectativa de vida sea alta, pero el sistema inmunológico sufre esas consecuencias, ¿no? Y la vitamina D es una de muchas moléculas, porque no es la única, que contribuye a mantener ese sistema inmunológico. Y ahí encontramos nosotros... Lo que tenemos más a mano es el sol, ¿no? Vamos a decir, lo que puede por ahí consumir algún producto, hay que ir buscarlo en el sol, hay que salir solamente de la casa y uno lo tiene. ¿Hasta dónde? Claro, eso aporta, digamos, 15, 20 minutos, una cosa así, en horarios que no produzcan daño, porque también el sol pone eso, es complicado. El sol, el salmón, los lácteos, el huevo, algunos cereales, algunos hongos, la lista puede seguir. Hay muchos alimentos que aportan niveles importantes de vitamina D, pero hoy en día, digamos, no estamos hablando de niveles de vitamina D para los huesos. Estamos hablando de que hacen falta niveles de vitamina D que están muy por encima de las guías internacionales para los huesos. O sea, si lo que queremos hacer es mejorar el sistema inmunológico, no es suficiente lo que dice en la guía internacional. Por eso, hoy en día, hay grupos muy grandes en Europa y en Estados Unidos, de científicos, médicos, especialistas, que están recomendando a la población consumir, además, obviamente, asesorado por el profesional médico, porque cada persona es un mundo y puede tener alguna comorbilidad o estar tomando algún otro suplemento. Entonces, hay que tener también mucha precaución con no ir con mensajes así mágicos, milagrosos, sino siempre con el control médico, pero no es suficiente. Yo separaría la pregunta en dos partes. Uno, si es aconsejable, como método preventivo, consumir la vitamina, como un elemento más de protección, ¿no?, sin haber llegado al COVID, y qué cantidad debería, promedio, tener que consumir una persona, que es una vitamina que no es cara tampoco que se encuentra en el mercado. Exacto. No, no es cara en el sentido de que habitualmente, y aparte, el mismo organismo la sintetiza a expensas justamente de exponerse al sol, y si nuestros riñones, si nuestro hígado funciona bien, que son dos órganos vitales que hacen falta para que la vitamina, los precursores se activen a la forma, digamos, eficiente de vitamina D para que cumpla todos estos roles, no es algo costoso. Por lo tanto, es una forma bastante accesible para el público en general, si se lo quiere ver desde ese punto de vista. La gente que más entiende a nivel internacional, y nosotros coincidimos, digamos por la experiencia que tenemos algunos años, están hablando que habría que cuadruplicar o que iluminar lo que las guías recomiendan, o sea, 4.000 unidades internacionales aproximadamente, por día, sería lo que se recomendaría como medida profiláctica en tiempos de pandemia, y que no solamente va a proteger del SARS-CoV-2, sino de otros procesos infecciosos. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto ya hace muchos años, nosotros publicamos en el 2015-2013, un artículo que dice que la población del mundo tiene un déficit de vitamina D. ¿Sí? Y que esos déficits de vitamina D predisponen a muchas enfermedades, entre ellas, diabetes tipo 2, hipertensión, cardiopatías, o sea, todo lo que tiene que ver con procesos cardiovasculares, inclusive neurológicos. Hay muchas patologías de tipo neurológica, inflamatoria, Alzheimer, de benzecenil, que también están relacionadas con déficit de vitamina D. Y hay ciertos tratamientos que se están llevando a cabo en el mundo con vitamina D en pacientes que tienen trastornos de tipo psiquiátricos. Por eso, justamente nosotros, con esa experiencia, de haber leído y estudiado y participado de muchos otros estudios, empezamos a estar cabos sueltos, y dijimos, si el proceso inflamatorio, en común denominador, no es tan aberrante plantear como hipótesis, dar una sustancia que es antiinflamatoria frente a un virus, que lo que produce es inflamación. ¿Se entiende? Porque la vitamina D es eso, es un antiinflamatorio. Ahora, cuando usted dice 4.000 unidades, creo que cuando uno va a una farmacia vienen 100.000 unidades. O sea que estoy sacando... Hay distintas presentaciones. Sí. Hay distintas presentaciones. Esa es una que, por ejemplo, puede ser cápsula... Podría ser una toma mensual, por decir... Sí, hay distintos regímenes. Por ejemplo, algunos recomiendan en pacientes que tienen comorbilidad, o sea, hipertensos obesos, diabéticos y añosos, tomar 100.000 unidades internacionales cada 15 días. Cada 15 días. Por ejemplo, pero son, digamos, por eso está el criterio médico para ver en cada caso qué es lo más recomendable. Ahora, en el doble ciego que ustedes están haciendo con enfermos ya. Claro. ¿Se aplica a esa cantidad o es superior? Es muy, muy superior porque son pacientes enfermos ya. Claro, ya no queremos prevenir. Ahora lo que queremos prevenir es que se agrave el paciente. Ya está enfermo. Usted me estaba preguntando por prevención en población en general, población con comorbilidad. Claro, hay que separar lo que es población dentro de la población y población de más riesgo que tiene que ver con las comorbilidades. De hecho, las etnias, por ejemplo, no es lo mismo ser de raza blanca que de raza negra. Hay etnias, diferentes etnias tienen mayor o menor predisposición. Por distintos argumentos científicos que no vale la pena profundizar acá, pero no es lo mismo. Digamos, de hecho, las estadísticas hablan de que si dos personas de las mismas características adquieren la enfermedad, uno de raza blanca y uno de raza negra, y si inmunológicamente están igual y todo lo demás, tiene más chances, primero, de contagiarse de raza negra y de padecer con peor pronóstico la enfermedad. Eso ya está descripto y publicado. De hecho, nosotros hicimos publicaciones y hay muchas publicaciones en el mundo que hablan de eso. ¿Es más proclive la raza negra? ¿Sí? Todas las personas de raza negra y así, pero en términos generales, ¿sí? Se ha visto eso en estadísticas, no de manera así significativa. Por eso, el problema es complejo y el abordaje no tiene que ser con una sola variable, como solamente dar vitamina D, sino que tiene que ser multifactorial. Por eso, hoy en día, ya no solamente se está hablando de pandemia, sino se está introduciendo un término nuevo en el ambiente científico que se llama sindemia, que quiere decir cuando más de un factor, es decir, dos o más factores concurren para potenciar de manera, en este caso, mal a la enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, si el virus ingresa en una persona que además es hipertenso, ya tiene un problema doble, pero no por ser hipertenso, sino que en vez de multiplicarse por dos, se multiplica por tres o por cuatro. Por eso se habla de que hay que evaluar y tratar a esta entidad nueva con múltiples aristas, no solamente con un antiviral o con una vacuna. También hay que hacer un abordaje psicológico, un abordaje económico, un abordaje que va mucho más allá solamente de la cura milagrosa. Tiene la impresión como que o le han agarrado la mano, no sé, ¿no? Pero me interesaría saber, qué sé yo, el plasma humano, el zoroequino, el ibuprofeno inhalado, ahora parecido en antiparasitario. ¿Se utiliza esto por más que no se diga que se utiliza? Depende del lugar, depende de las posibilidades económicas, depende de la información. Hay cosas que se utilizan y que no sirven. Hay cosas que no se sabe que sirven. Le doy vuelta la pregunta. Si el doctor Walter Manucha, que conoce, que estudia, que está sobre un tema contrajera, y tuviese a su alcance, ibuprofeno inhalado, plasma humano, zoro de caballo, ¿qué haría el doctor Walter? Mi consejo sería que lo primero que tiene que hacer la persona es vida saludable. Primero, no fumar, no abusar del alcohol, no abusar de las comidas, ¿sí? Tratar de descansar porque la cronodisrupción favorece el proceso infeccioso, ¿sí? Independientemente de acudir a la industria farmacéutica por todas las bondades que tienen muchos principios activos, muchas de esas drogas y métodos que nombraste, muchos de ellos están siendo descartados, ¿sí? Lo cual no significa que no hayan funcionado en algún individuo. Pero, ¿qué pasa? Que lamentablemente el método científico requiere de rigor, de confrontar de un número de casos que nos dé robustez estadística. Entonces, yo no podría decir, si no se puede separar en blanco y negro esto, ¿por qué? Es un ejemplo con lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos planteando en pacientes de, digamos, de evolución moderada o leves, no graves, una dosis alta única de vitamina D para mejorar la evolución de ese paciente. No lo estamos planteando en un paciente que ya está en cuidado intensivo con respiración mecánica asistida y nada por el estilo. Porque asumimos que no sirve. Ya es tarde. Sí, sí, sí. Ahí hay otro elemento. Con el plasmo humano, en la fase media y en la final, se está demostrando tampoco... Por eso te digo que es relativa a la pregunta. La pregunta es un poco en vivo porque dependiendo del caso es lo que se podría utilizar. Y ese es el tema. Que no funcione, por ejemplo, en nuestro caso, la vitamina D, no significa que no funcione. Significa que en el protocolo que nosotros diseñamos y a la dosis que diseñamos y en el esquema terapéutico no funcionó, pero eso solo significa que en otro esquema terapéutico con otro perfil de paciente no funcione. Eso es lo que muchas veces le cuesta entender a la población y a veces los comunicadores, con el afán de comunicar esperanza, muchas veces se cometen esos, no sé si decirles ilícitos o inconvenientes de comunicación dando esperanzas donde todavía... Por ejemplo, la vacuna. El mensaje de la vacuna es que se esté investigando. No que se da... Porque yo leo que la vacuna va a estar para diciembre, que va a estar para enero, que va a estar para febrero. Yo sería muy cauto en decir eso. Ojalá esté para esa fecha. Y tampoco queda demostrado durante qué tiempo va a dejar ir buena una persona en función a los recontagios que hay. Va, a lo que ocurre con la vacuna de la gripe, la que nos ponemos todos los años, que tiene también... Está bien, pero la vacuna de la gripe es una vacuna que salió a fase 4. Pero las vacunas que están hablando ahora, que se están investigando, están en fase 3. Claro, claro. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no están aprobadas. Y que pueden terminar en la nada. O que pueden terminar en fase 4. Y ese es el tema. Entonces, eso es lo que tiene que llegarle a la población. Y no decir en marzo vamos a tener la vacuna. ¿Qué sé yo? Ojalá en marzo tengamos la vacuna o en diciembre o cuando sea. Pero está en investigación. Porque si se supiera que funciona, no la estarían investigando, ya la estarían administrando. Que la estén administrando no es porque está funcionando, es porque necesitan ENES de pacientes para hacer el estudio estadístico, para descartar efectos tóxicos y ver si va a servir. Y se está investigando en pacientes que tienen 50 años. No en pacientes que tienen 70 años, que son los que más padecen de esto. Tampoco se analiza eso. O sea, hay que hablar con los inmunólogos, con los epidemiólogos serios, para que realmente cuenten la historia, los farmacólogos serios, que cuenten la historia de que sí, que se está trabajando 24 horas del día para tratar de conseguir la vacuna. Pero yo entiendo el mensaje esperanzador para la población de decir vamos a contar con la vacuna. Ojalá que sí, que tarde o temprano. Yo creo que sí, que va a llegar. Pero hay que ser cautos, ¿no? En ese sentido. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Se pueden dar buenos consejos, es decir, las personas tienen que tener hábitos saludables para afrontar mejor la enfermedad con un sistema, o sea, evitar el sobrepeso. Cosa que la pandemia, estando todo el tiempo en la casa, contribuyó con todo eso, porque la gente aumentó de peso, aumentó el consumo de alcohol, aumentó el consumo de tabaco, no duerme bien, tiene dado vuelta el ritmo circadiano, o sea, todo eso es un feedback de retroalimentación negativa, que es decir, que el sistema inmunológico esté totalmente desnudo para cualquier virus. Claro, claro, claro. O sea, ese sería mi consejo, no que me cargue de vitamina D, me cargue de vitamina C, me cargue de zinc, y de todo lo que dicen los medios, o sea, está todo muy bien eso, pero hay que ser muy cautos, cuando uno es un profesional responsable. Tengo una última pregunta, yo tengo mucha relación con la provincia de Santa Fe, que está pasando un momento muy crítico, por lo menos... Sí, como Mendoza. Como Mendoza. Pero, ¿cuál es el fenómeno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hace la meseta y medio se tranquiliza? La mayoría se contagió, entonces el virus no tiene a quién contagiar, los que no se contagiaron porque realmente han tenido conducta de cuidado, siguen teniendo conducta de cuidado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No es cierto? Que esa curva en un momento se ameseta y tiende un poquitito a bajar. ¿Qué pasaría si en Mendoza completo o en Santa Fe completo todo el mundo tuviera barbijo durante 15 días? ¿Se entiende por dónde intento investigar? Yo creo que lo que pasa creo que es donde nosotros hemos empezado el estudio en principio de agosto y lo estamos continuando y ahora queremos ampliarlo a Mendoza, estamos en tratativas ya para empezar en Mendoza y quisiéramos en algún momento si hiciera falta por supuesto también Santa Fe, Córdoba que son provincias que se han complicado yo lo que sucede me parece que también ha pasado en Europa, ¿no? Vino una primer ola eso generó una onda expansiva la onda expansiva llegó ahora a las provincias pero esa onda expansiva llegó a volver o sea y yo creo que digamos se ha ganado cierto tiempo porque me parece que en Cava se hizo como una especie de control más estricto que en las provincias al principio porque en las provincias no había tanta circulación claro pero ¿qué sucede? después empezó a haber circulación y lo que se vio primero en Cava ahora se ve en las provincias donde hay circulación ¿sí? y donde por distintos motivos problemas económicos o cansancio de la gente porque son distintos mecanismos ¿no? que hacen que la gente necesite trabajar la población joven tiende a salir por esa necesidad eso se expone al contagio y eso hace que después por ahí entren en contacto con las personas que tienen las posibilidades de desarrollar enfermedades más serias como personas más grandes entonces es una suma de mecanismos que hacen que lo que antes se veía en Cava ahora se empieza a ver en ciudades porque donde a ver si lo entiendo en Cava llegó un momento que todo el mundo tenía un amigo un conocido un pariente un alguien que estaba enfermo empezó a cuidarse en serio acá todavía no llegó eso lo leo bien y más o menos no es que se cuide o no se cuide en serio la gente está cansada y empiezan a pesar otras cosas empiezan a pesar el concepto de decir está bien yo me puedo enfermar pero me imagino lo que pasa por la mente de una persona que tiene varios hijos y encerrado y necesidad de llevar alimento y todo lo demás decir no tengo muchas alternativas me enfermo pero sigo trayendo alimento o estoy sano pero me enfermo y hay otro tipo de enfermedad social que tiene que ver con lo que pasa en el componente intrafamiliar violencia y todo lo que se ha generado también con este tipo de cosas por eso digo yo que el abordaje tiene que ser multipartorial y no solamente con 15 días de reclusión 15 días de liberación 15 días de reclusión 15 días de liberación eso no digo que esté mal pero no es lo único que hay que hacer hay que hacer cuando uno escucha un París que por los próximos 30 días tiene esto que queda dice ah mierda esto no es esto no se termina mal ¿no? y porque justamente ellos pasaron digamos tuvieron la la desdicha que no tuvimos nosotros porque ellos les llegó así de golpe aparte primero se movía porque los centros nerviosos fue vía aérea el contagio desde Asia a Europa y así Estados Unidos y después accedió a América Latina que es donde también se produjo una eclosión importante pero es cíclico y ahora tiene la segunda ola y en muchos lugares los picos que están alcanzando ahora son superiores a los que tenían al principio entonces están diciendo que es complicadito que es el tema porque acá no pasa por sistemas sanitarios no pasa por el barrijo es mucho más complejo pasa por la conducta de las personas muchas veces ¿no? que bajamos la guardia y que a veces se desestima porque yo escucho también mucha gente dice que todo esto es una mentira de los gobiernos y qué sé yo hay de todo hay de todo yo no digo que esto no sea utilizado inclusive en algunos puntos del planeta hasta políticamente yo no digo que no porque todo es posible ¿no? el ser humano tiene una mente que da para cualquier cosa pero yo creo que muchas veces o por falta de de cuidado o por una alta necesidad la gente sale se enfrenta al virus por necesidad de llevar dinero y ahí no creo que todo pase por la diversión o por salir a correr o ese tipo de actividades porque hay cosas que no se entienden o sea no se permiten algunas actividades y se permiten otras y hay actividades que hay menos contacto y menos exposición que en otras que sí se permiten entonces bueno yo no soy epidemiólogo así que no podría hablar de eso simplemente que me cuesta entender a veces ciertas políticas en ese sentido es muy complejo para un gobierno manejar tantas variables yo me imagino como si fuera el malabarista del circo donde primero tiene tres pelotitas después tiene cuatro pelotitas después tiene cinco pelotitas y tiene que mantenerlas todas en el aire una es el virus el otro es la población el otro es la economía el otro es o sea son muchas variables muy complejas intereses interés político interés económico o sea de todo así que simplemente yo lo que creo como mensaje a la población es que no hay que creer todo porque hay muchas cosas virales que hay que tomar esto que hay que tomar aquello que hay que no sé mirar al sol mirar a la luna a veces la gente se aprovecha de estas situaciones para también hacer su negocio ¿no? y no solamente me refiero al gobierno sino me refiero a los gobiernos sino me refiero también inclusive a las personas que uno puede tener al lado así que hay que tener mucha precaución porque yo me acuerdo de haber ido a congresos en Buenos Aires o en otras partes cuando quemaban campos ¿sí? y se llenó capital federal de ese humo qué sé yo y automáticamente se llenaban las calles de gente vendiendo barbisco y cosas así porque eso es así ¿no? es como oportunista el ser humano para este tipo de cosas ¿no? y en la investigación no crea que no pasa lo mismo y aparecen muchas drogas milagrosas muchas drogas milagrosas que después no lo son son todas panaceas pero yo siempre digo lo mismo todas tienen su pro y su contra hay que por eso hay que permitirnos a los científicos el tiempo la población nos tiene que dar el tiempo para poder probar que efectivamente puede ser útil nosotros consideramos que sí porque si no no hubiéramos presentado este proyecto no estaríamos digamos expectante con que salga bien pero si no sale del todo bien y bueno cambiaremos la óptica modificaremos el esquema terapéutico porque este estudio que hacemos nosotros en la Argentina es el único en la Argentina pero te cuento que en el mundo hay más de 40 investigaciones como la nuestra con países enfermos con distintas dosis de vitamina B ¿sí? más alta más baja en vez de una sola toma dos o tres tomas asociada con otro principio activo entonces todo eso va a servir va a servir para el conocimiento y sobre todo para poder entre todos llegar a una conclusión de decir es correcto la vitamina B puede servir para coronavirus y para muchos otros procesos infecciosos como te cuento que hay estudios con tuberculosis hay estudios con gripe de influenza virus también hay muchos estudios con dengue nos olvidamos del dengue pero antes que empezar la pandemia en el norte el dengue era un problema hoy en día se debe hablar de dengue pero en la zona endémica pero se olvidó la Argentina del dengue y también también hay estudios que publicados por grupos muy serios que aumentar los niveles de vitamina D también es útil para el tratamiento y para la prevención del dengue por eso como te decía llegar a donde llegamos nosotros no fue casualidad fueron 15 años de conocimiento en distintas áreas que nos hicieron asumir en la hipótesis de que puede ser muy beneficioso para la población aumentar los niveles de vitamina D no solamente para el COVID-19 no sé cómo darle las gracias por tanto tiempo y tanta generosidad de su parte gracias gracias Walter muchísimas gracias espero haber sido claro y les mando un fuerte abrazo y hacer eso a cuidarse a informarse correctamente y a y a no sentir miedo sino porque el miedo también baja la defensa lo que hay que estar es justamente informado y responder en consecuencia con una buena actitud no arriesgada y andar por la vida sin protegerse y todo eso no tener miedo informarse asesorarse por la persona que maneja una información correcta gracias de nuevo a hacer lo correcto en ese sentido asesorarse y dar mensajes correctos gracias de nuevo mi respeto hasta luego buen día chao chao Gracias.